Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Para Aristóteles, tan injusto era tratar desigual a los iguales como igualar a los desiguales. Aprender es una capacidad innata en el ser humano, solo que no todos lo hacemos al mismo ritmo ni de la misma forma. Con demasiada frecuencia, las mentes más brillantes no brillan ante pruebas estandarizadas porque quizá simplemente no tienen mentes estandarizadas. Por eso hoy, en Crecer, vamos a hablar de inteligencia, de altas capacidades, de esos niños cuyo mayor peligro es que puede que nunca lleguen a esforzarse. Y para ello, nos acompañan esta mañana tres invitados. Juan Antonio Álvarez García, muy buenos días. Muy buenos días, Paloma. He intentado estar con vosotros. Juan Antonio es psicólogo clínico con amplia experiencia en terapia familiar, mediación familiar y en técnicas de integración cerebral. Es vicepresidente de la Asociación ENOL para el estudio de las altas capacidades y la superdotación. Juan Antonio, ¿cuál es el mayor reto al que se enfrentan las personas con altas capacidades? Fíjate, Paloma, yo creo que el mayor reto al que se enfrentan estas personas es entenderse. Y quizás para eso estamos aquí nosotros hoy, tanto los invitados como tú, ¿verdad? Para que podamos colaborar en que estas personas entiendan que desde el autoconocimiento todos vamos a tener más oportunidades de desarrollar nuestras capacidades. Imagínate que alguien considere que calza de pie un 38, pero en realidad calza un 43. Esa persona probablemente va a sufrir mucho. Toda la vida con zapatos pequeños. Toda la vida con zapatos pequeños que le causan daño, que le van a hacer pensar que es una persona muy torpe, que camina muy mal y que la vida es sufrimiento y que los deportes son algo muy desagradable porque son muy dolorosos, etc. Esto a veces algo parecido nos pasa con las personas que calzan, entre comillas, tienen estilos intelectuales, emocionales, de intensidad diferentes al resto, esa diversidad, y piensan que calzan mucho menos. O lo piensan sus profesores o sus familias. O les han hecho creer, eso sí. Eso es. Luis Manuel Martínez, doctor en Pedagogía, profesor titular en la Universidad Rey Juan Carlos, director del Grupo de Innovación Docente Evaluación Basada en Marca del Estudiante, director del Observatorio de Responsabilidad Social Educativa, y además presidente de la Asociación Española de Educación Sensible. Muy buenos días, Luis Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Además, te tengo aquí sentadito a mi lado, lo cual es siempre una delicia. Luis Manuel, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de educación sensible? Pues es precisamente una necesidad y casi una redundancia, porque la educación debería ser sensible. Lo que ocurre es que a veces, por las circunstancias históricas, podemos ir perdiendo algunas dimensiones esenciales de la educación y nos olvidamos que cada persona es original. Y la educación sensible es respetar la originalidad de cada persona para que pueda desplegar la mejor versión de sí misma. Y nos damos cuenta de que cada persona tiene su capacidad intelectual, pero también tiene su sensibilidad, que puede ser alta, media o baja, y no es ni bueno ni malo, que es una de las cuestiones que enseguida se clinicaliza la educación, sino que son maneras diferentes de captar la realidad. Y la educación a veces no nos damos cuenta de que en clase podemos tener un avión y nosotros somos una moto y habitualmente son coches, camiones. Y pensamos que el avión es como un rodador discapacitado, con demasiado volumen, con demasiado... Entonces, creo que una de las claves también sería quitar ese concepto de demasiado capaz, demasiado sensible, demasiado emotivo. Y es decir, no, yo soy así y lo que tengo que aprender es a gestionar esto, no soy demasiado. Es una visión subjetiva de tuya. Y un juicio, además. Un juicio. Entonces, a veces, al considerarlo demasiado, pues lo consideramos trastorno e intentamos neutralizarlo incluso con cuestiones clínicas y etiquetas. Y eso hace sufrir también, como dice Juan Antonio, pues a la persona, ¿no? Entonces, nosotros ahora en nuestro grupo de investigación estamos desarrollando un concepto, varios conceptos, pero uno de ellos es el de la inteligencia sensible, que es tratar de unir el concepto de inteligencia tradicional, de CEI, con el de sensibilidad y personalidad. O sea, para entender que no educamos inteligencia, sino educamos personas integrales que tenemos que confiar en ellas para que ellas confíen en sí mismas y sean capaces de dar con creatividad, no simplemente responder a las expectativas de los demás, sino como bailar su propia música interior. Sí, sentirse pleno. Y por último, desde Australia, conectamos con Raquel Pardo de Santayana. Muy buenos días, Raquel. Bueno, mejor dicho, buenas tardes. Casi buenas noches. Sí, casi buenas noches. Muy buenas noches a todos. Es un placer estar hoy aquí y, sobre todo, también acompañada con Juan Antonio, con Luis Manuel y contigo, Paloma. Muchas gracias. Raquel es maestra de Educación Primaria y Educación Especial, pedagoga y doctora en Ciencias de la Educación. Es la directora de ALCE Australia, un programa dependiente del Ministerio de Educación de España, pero está desarrollado en Australia. Raquel, tus esfuerzos están centrados en el desarrollo de planes de gestión emocional para familias en la Universidad de Melbourne. ¿Es diferente el trato o el manejo de las altas capacidades si comparamos España con Australia? Bueno, yo creo que sí, pero sobre todo creo que es la manera de afrontar la educación en general. No solamente es el concepto de las altas capacidades en sí, sino todo el concepto del desarrollo de la persona. Creo que desde este ámbito es cierto que no son tan exigentes académicamente como se puede ser en España o en Europa en general. Siempre se acusa un poquito de esa diferencia y, de hecho, aquí hay mucha preocupación por tener esa acreditación de corte más académico porque parece que no es lo que prima, pero no prima en beneficio de un ensalzamiento de la diferenciación y del respeto a esa diversidad que estaban comentando Juan Antonio y Luis Manuel. Que lo importante es que al final lo que estamos educando son personas y es cierto que la forma de educar aquí es una forma muy libre, es una forma muy creativa, muy basada en proyectos y con una guía del profesor, no una dirección y permite seguramente que en las aulas los alumnos se puedan expresar más libremente. De hecho, a nivel emocional, que yo esto lo he comentado a veces con Luis Manuel, aquí en Australia se ve una conciencia de la sensibilidad mucho más respetuosa. Al niño se le deja expresarse como niño que es y no se le coarta. Y muchas veces nosotros en nuestro ámbito académico tendemos a coartar esa parte tan importante de nuestro desarrollo y de nuestro ser, esa sensibilidad que es parte de nosotros las 24 horas. No podemos dejar de tenerla en el ámbito académico, ¿no? O sea que sí, esa diferencia sí se nota un poquito aquí. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Las altas capacidades no son la causa de ningún problema psicológico, pero la falta de comprensión hacia ello sí. Por eso hoy vamos a descubrir el lado más humano y vulnerable de las altas capacidades. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Todos aspiramos a lo que no tenemos. Queremos ser más fuertes, más altos, más inteligentes. Queremos aprender con menos dificultades, tener un cerebro potente, capaz de relacionar ideas y conceptos con la mayor rapidez y precisión. Eso que muchos querríamos, para otros es una realidad con una ligera pega. Ser más inteligente que la media puede convertirse en un verdadero problema. ¿Es así, Raquel? ¿Tener altas capacidades puede llegar a convertirse en un problema? Puede llegar a convertirse y de hecho se convierte muchas veces en un problema. Se convierte en un problema no solamente porque desde el ámbito académico, como decíamos antes, los currículos no están pensados para aceptar una diversidad tan grande. Suelen tener unos límites que no permiten que cada uno crezca académicamente todo lo que el cuerpo le pide y eso ya es una limitación muy grande. Pero es que además de todo eso, el problema de las altas capacidades es que, como se lleva analizando desde siempre, desde un punto de vista educativo, se olvida que al final es una realidad que no es únicamente académica, que no es únicamente de potencial, sino que es una diferenciación en todos los aspectos de gestión de la persona. Y hasta que no entendamos que una persona de alta capacidad vive, siente, gestiona de manera distinta, vamos a seguir entendiendo que sus únicos problemas son cuando no tiene la respuesta académica precisa y olvidamos que los profesores necesitamos formarnos también en esa atención a su sensibilidad, a su forma de ser distinta y a su gestión diferente. Luis Manuel, ¿es lo mismo superdotación que altas capacidades? ¿Hablamos de lo mismo? Bueno, son dos conceptos que procuro evitar por todas partes, porque creo que responden a criterios... Primero, que efectivamente no es lo mismo. Superdotación habla al final de un potencial individual, de uno de los factores, pero para hablar de alta capacidad habría que tener en cuenta también el factor ambiental. Yo si tengo mucho potencial, pero no tengo el ambiente propicio para desarrollar esas oportunidades, no voy a poder tener altas capacidades. Pero es que además hace falta esa actitud, esa autonomía de querer desplegar ese volar. Como hablaba antes de si soy un avión, otro ejemplo que suelo poner es para entender que no es ni mejor ni peor, simplemente es diferente. Pongamos por caso que todos somos personas, todos somos gallináceas, pero entiendo que para educar gallinas tengo que meterlas en un corral. Y dentro de las gallináceas pues están las águilas. Y entonces las meto en el corral y de repente detecto que es superdotada para volar. ¿Y qué hago con ella? Pero es hiperactiva, le medico, hace bullying a las otras. Pero realmente quien está haciendo bullying al águila es el sistema. Que ha metido un águila en un corral. Ha metido un águila en un corral. Entonces tenemos que hacer más autocrítica. Yo lo que veo así como, por eso, renovar el concepto, porque altas capacidades al final es como una etiqueta que problematiza. Me gusta el concepto que ella contará, supongo, Raquel, me encanta. Yo el que uso es de alta inteligencia sensible, porque todos tenemos inteligencia sensible. Los animales tienen inteligencia animal, instintiva, y las máquinas tienen inteligencia artificial. Pero nosotros tenemos inteligencia sensible. Lo que ocurre es que unos tienen unas características y otros otras. Pero todos tenemos la suficiente capacidad o volumen para llenarnos y ser plenos. Y eso es lo que importa, que cada uno llegue a la mejor versión de sí mismo. Y con eso, pues, vivir en un nosotros maduro. Porque una de las cosas que tiene la persona altamente sensible y con altas capacidades es esa capacidad de estar abierto al tú. Y el darse cuenta de que a veces nuestro mundo es inmaduro y sufre mucho. Y se convierte también en inmaduro. Pero bueno, ese ver las cosas parcialmente, interesadamente, egocéntricamente. Y al final ahí vienen como grandes crisis. Juan Antonio, el niño o la niña con altas capacidades, o como dice Luis Manuel, con alta inteligencia sensible, ¿sabe que lo es antes de recibir esa valoración? Juan Antonio, ¿sabe que es una persona diferente a otras personas? ¿Sabe que está en el cole o en la guardería? Y que, bueno, no lo sé si lo sabe al principio. Al principio lo sabe su madre, ¿no? Y lo saben las piradoras de la guardería y ven que es una persona especial. Y después ella también va viendo que lo pasa mal cuando tiene ya unos años y sus amigas están jugando a un juego que a ella no le gusta. Si está en el recreo mirando cómo crecen las plantas, mientras los otros niños están pegando patadas al balón. Y entonces muchas veces recibe cierta crítica por parte de los otros niños. Porque en lugar de estar donde hay que estar, que es pegando patadas al balón, pues está mirando las macetas. Van teniendo conciencia de especialidad. Lo que ocurre es que la calificación que hagan de esas características un tanto especiales, diferentes de los otros niños o las otras niñas, depende mucho de la categoría que le demos los adultos. Si la categoría que le damos los adultos es que es un niño rarito, que es un niño llorón, que jica, que es un niño especialito y demasiado sensible, volvemos a las palabras demasiado, o que es una niña que no le gusta estar con otras niñas hablando de determinadas cosas, sino que le gusta investigar volcanes, pues puede ocurrir que pensemos que son personas locas, y ellas lo van a pensar también, que pensemos que son personas muy raras, o que pensemos que son personas que son águilas. En función de la categoría de interpretación que le vayamos dando a los adultos, generalmente ellas también van a asumir esa categoría. Raquel, ¿existe algún tipo de correlación entre la superdotación o altas capacidades o alta inteligencia sensible con el TDAH? Pues de alguna manera sí, pero en un espectro grande. Depende también de la interpretación que se le dé a las altas capacidades. Mi estudio de las altas capacidades siempre ha venido desde la teoría de la desintegración positiva de Dabrowski, que es una teoría que habla de cinco sobre excitabilidades que presentan las personas con un alto potencial. Y dentro de esas sobre excitabilidades está la sobre excitabilidad psicomotora. ¿Qué sucede? Que en muchísimos de los casos de personas de alto potencial, lo que se nota es que también hay un alto potencial psicomotor, que al principio, sobre todo en las edades más tempranas, se manifiesta de una manera muy similar al TDAH, porque no tienen tampoco estrategias de autocontrol ni manera de enfocar toda esa energía de la que disponen. Y es muy fácil confundir a veces el diagnóstico, pero también es cierto que dentro de la doble excepcionalidad, porque sabemos que dentro del término alta capacidad existe también uno que va un poquito más allá, cuando es alta capacidad se muestra con alguna dificultad de aprendizaje, sí que es cierto que hay muchos casos de personas de altas capacidades que además presentan la doble excepcionalidad con TDAH. Y es especialmente difícil porque seguramente ellas estén mucho más fácilmente abocadas a ese perfil que decía Juan Antonio, de alumnos que no cuadran en absoluto en el colegio y que entonces pueden ser tildados de mil otras cosas que no sean alumnos de un alto potencial. Raquel, pero cuenta tu concepto que a mí me encanta y que hay que desplegar, no lo tengas ahí escondido. Yo creo que también lo tiene que contar Luis Manuel, porque todos, además yo mismo he cambiado desde hace unos cuantos meses esa palabra de alta capacidad por el concepto de Raquel, o sea que Raquel te es vela, te es vela. Pues aprovecha, aprovecha. En el club de fans de Raquel necesitas saber tus términos. Bueno, pues yo os lo agradezco mucho porque ya sabéis, digo alta capacidad y me cuesta un poco decirlo, pero os lo agradezco porque es un término que está pensado desde la convicción. A lo que se refieren es que hace, no lo sé, hace un año y poco fue, colaborando con unos amigos, haciendo unos posts en un Facebook, me salió un día en uno de esos posts un término que salió muy de dentro, salió seguramente de esos años de reflexión y de vivir las altas capacidades y salió el término capacidad compleja. Y salió en reivindicación a muchas cosas, principalmente y por no extenderme sale en reivindicación a dos cosas. La primera es que en el momento en el que utilizamos el término alto estamos desfigurando la realidad y estamos dando una información al exterior que no conoce lo que es esa realidad que permite y da pie a la equivocación y a pensar que hay una serie de recursos por encima de la media que por tanto van a poner mucho más fácil cualquier cosa a la que la persona se enfrente. Con lo cual ya partimos de una base error. Y la otra es que desde la vivencia de una situación, de un alto potencial intelectual, al final quien lo tiene y quien lo vive, quien lo comparte, descubre, por supuesto, muy desde el principio, que no es un alto potencial intelectual. Es una forma, lo que venimos diciendo todo el rato, diferente de sentir y de vivir. Es complejo, es algo que no es jerárquico, ni es vertical, ni es horizontal. Es una maraña de vivencias, de situaciones, de desarrollos que van a destiempo porque las personas tienen una vida cronológica, una vida emocional, una vida intelectual y todas ellas no caminan de la mano. Y dentro de esa complejidad, quienes lo sufren lo que necesitan es que se respete que hay muchos momentos de crisis, momentos de crisis emocional, momentos de crisis intelectual, momentos de crisis a lo largo del desarrollo que son mucho más difíciles de desentrañar y que, por tanto, lo que decíamos antes, requieren una atención especial que no solamente es académica. Entonces, nos quedamos con el término capacidad compleja. Además, creo que dice muchas cosas, ¿verdad? Luis Manuel, ¿es adecuado decirle a nuestro hijo que le vamos a hacer un test para ver si tiene esa capacidad compleja o es mejor hacerle las pruebas sin decirle para qué son? O sea, es muy tentador y también alivia tanto a los padres como a las personas que cuando sufrimos algo y nos dicen, ¿te pasa esto? Uf, ya por lo menos sé lo que... Lo entiendo, ¿no? Ya lo tengo, pues ya está. Pero el problema está en que, por ejemplo, si le decimos a un niño, eres hiperactivo, pues ya casi le ha dado licencia para... Moverse demasiado, ¿no? Siéntate, profesor, recuerde, yo soy hiperactivo. Es decir, que el etiquetar y sobre todo que un test no nos va a dar la respuesta. Nos puede dar un coeficiente de razonamiento, pero la inteligencia a veces también nos llega por tener mucha capacidad de sensibilidad. Es decir, soy capaz de manejar muchísima información, aunque luego no la sepa gestionar con el razonamiento y en el test de inteligencia parece que no soy muy inteligente, pero como no tengo, a lo mejor, la información dentro, pero manejo muy bien la información del momento y me desenvuelvo muy bien, pero a la vez me puede abrumar. Es decir, tengo que a cada persona enseñarle a gestionar su propia manera de ser, ¿no? Y luego hay otro factor que creo que es importante, a lo mejor lo tienes por ahí también como para sacarlo, pero que es muy importante, que es la familia en nosotros, donde nacemos, porque siempre en nosotros nos va a dañar, pero no por nada, sino porque las personas convivimos convivimos y nos hacemos heridas. El problema es que cuanto más sensible y más capacidad, es más fácil que nos quedamos, una persona se quede herida, se quede dañada, y todo eso también influye en la autoestima, en su capacidad de relacionarse con los demás, y entonces tenemos que quitarle a los padres el miedo a que se dañen, sino sobre todo es, nos vamos a dañar. Entonces, lo que tenemos que aprender es a arreglarnos, a regenerarnos. Igual que en la piel nos dañamos y nos regeneramos, pues dentro también. Entonces, si aprendo a regenerarme, pues voy a vivir más sereno, más libre. Sí, cualquier adversidad me recupero, ¿no? Juan Antonio, hace un instante hacías mención de esas peculiaridades que tienen las personas con capacidad compleja. ¿Es algo que se hereda? ¿Es habitual padres, hijos, hermanos, sobrinos, primos, ¿hay algún tipo de herencia? ¿Hay algo genético en ello? Sí, Paloma, los estudios nos dicen que hay un componente genético potentísimo en la herencia de estas características, de estas características de intensidad en todo. Muchas veces tienen que ver con la mielinización neuronal, y eso hace que las personas den resultados más altos en las pruebas de razonamiento, que tengan mayor intensidad emocional, mayor intensidad sensorial, mayor imaginación, etcétera, etcétera. Fíjate si es heredado que muchas veces cuando detectamos niños y niñas con altas capacidades, vemos a su madre, a su padre muchas veces con cierta rojez en las mejillas diciendo ah, pues a mí también me pasa eso, pues a mí también me pasaba, pues yo también era así. Fíjate qué importante es este componente. Nosotros sabemos que según los cálculos de la Organización Mundial de Salud podríamos decir que hay un 2% de personas superdotadas a nivel mundial, porque tiene un componente genético, ¿no? Y un 10% podríamos calcular de altas capacidades. Sin meternos en los talentos ya específicos de personas con talento deportivo, musical, etcétera. En España tenemos identificadas unas 34.000 personas, un 0,42% de las que deberíamos tener. ¿Eso qué quiere decir? Que hay unas 160.000 personas superdotadas que están identificadas. ¿Dónde están estas personas que no están en los colegios con una atención especial teniendo en cuenta esa inteligencia sensible, esa inteligencia compleja? Y por eso seguramente estoy yo aquí hablando con vosotros, que soy una persona que viene del mundo de la psicología clínica, de las adicciones y de la clínica más potente de toda la vida, ¿no? ¿Dónde están? Están en las consultas de los psicólogos, están en los centros penitenciarios, están en los centros de tratamiento de drogas. Sería con los años, cuando yo me puse las gafas de ver las inteligencias complejas, era espeluznante recordar, espeluznante y maravilloso recordar cómo en centros de tratamiento de toxicómanos estoy pensando en personas muy deterioradas, personas en mantenimiento con metadona, muy fastidiadas, que te estaban hablando de física cuántica, que estaban dibujando, escribiendo, haciendo poesía y que era algo como era habitual, era algo que no nos sorprendía, claro, con el tiempo, con la perspectiva del tiempo, cuando lo piensas, claro, estas personas desarrollaron su potencial como lo desarrollaron, es decir, no lo desarrollaron. Entonces, este comprensor genético es muy importante y desde la asociación Inol, por ejemplo, a la que pertenezco, nuestra misión es precisamente visibilizar esta realidad para que todas estas personas con capacidades complejas, sus familias, desde el profesorado, desde las propias instituciones, desde la atención primaria, muchas veces los pediatras ven a un niño que se mueve mucho o que atiende, nosotros lo vemos, que atiende a muchos factores a la vez y entonces es un niño inatento, pero es que está atendiendo a cinco variables o seis variables a la vez, no es que tenga un déficit de atención. Al contrario, lo que tienes es mucha. Efectivamente, como decía Raquel, un niño movido, un niño inquieto, un niño con alta capacidad, con esa sobreexcitabilidad, rápidamente lo vamos a tratar de frenar como esos árboles, ¿no? ¿Y cuál es el drama? Que muchas veces existe cierta presión o desconocimiento también, ¿no? A medicar a niños que después los apagamos y esos niños apagaditos con los efectos secundarios propios de concerta o de algunos medicamentos que tenemos para controlar águilas, pues después son aficionados a otras sustancias y los vemos en los centros de prevención o en los centros de drogas. Y hay una correlación importante entre personas medicadas en la época infantil con luego las personas que tienen dificultades en el consumo de sustancias. Tenemos que tener, por eso es tan interesante que estemos aquí los tres, ¿no? desde la perspectiva educativa, desde la universitaria de la investigación, desde la parte más clínica y de las asociaciones para dar una visión más holística de esta realidad que tenemos en todo el mundo. Raquel, ¿qué hay de cierto en esa idea con la que hemos empezado el programa de que el mayor peligro que tiene una persona con capacidad compleja es que puede que nunca llegue a esforzarse? Depende, depende mucho, vaya pregunta, tiene mucha anjundia. Depende mucho, yo creo, decía antes Luis Manuel que una de las cosas que tienen en consideración ellos a la hora de hablar de la inteligencia sensible o que se tiene en Ferse y en toda esa teoría del desarrollo que están haciendo o que estamos en la que colaboro un poquitín y estoy encantada. Y algo más que un poquitín me parece a mí. El tema del temperamento por ejemplo tiene muchísimo que ver. Una cosa es que hablemos de capacidad compleja y de una serie de potenciales y otra cosa es que hablemos de rasgos de personalidad que ahí Juan Antonio vas a ver millones de veces más que yo pero evidentemente cuando hay un caldo de cultivo es cierto cuando hay un alto potencial hay un caldo de cultivo grande porque partimos de un desencaje con la sociedad con los requerimientos con el aula con el centro y ese desencaje seguramente va a propiciar que la persona al no sentirse a gusto al no sentirse en su sitio rechace el demostrar porque no encuentra la motivación muchas veces puede venir de ese lado del lado de no conseguir ese enlace emocional con el ámbito en el que se está porque uno se siente totalmente fuera de lugar y otras veces simplemente puede venir de la mano de una serie de rasgos de personalidad porque la persona puede tener un alto potencial pero eso no implica que sea una persona sacrificada ni que pretenda alcanzar ningún objetivo en su vida más que sobrevivir al día entonces las diferentes razones pueden ser muchas pero es verdad que mientras que la capacidad compleja no se comprenda al 100% pues gran parte será por culpa del exterior no de la persona en sí sino de que el propio exterior la está haciendo sentir fuera de lugar estigmatizando en cierto modo absolutamente sí sí porque además es lo que decía antes Juan Antonio que es que no hay muchísimas personas de capacidad compleja que están tildadas de otras muchas cosas que no son capacidad compleja porque si realmente fueran entendidas como capacidad compleja se respetaría que tienen una peculiaridad que es susceptible de atención especial pero mientras eso no se considere y sobre todo porque seguimos con el concepto alto alto entonces ya lo vamos a desestimar pues partimos de ahí y ya lo estamos poniendo todo mucho más complicado Luis Manuel hace un instante habías hecho así una pequeña aproximación al tema de las familias ¿cuáles son los mayores retos a los que se enfrentan los padres con niños de capacidad compleja? pues entender que primero tienen que autoconocerse a sí mismos veíamos que había un factor genético que está involucrado por lo tanto es muy probable que dentro de la familia haya personas que tengan un perfil similar en sensibilidad luego el ambiente que se crea pues el niño desde que nace se siente pues como todas las personas pues muy generamos apegos y si no somos capaces los padres no son capaces de establecer un apego seguro porque tienen una actitud madura pues el niño puede incluso paternizar a los padres que ven que sufren entonces y hay como una hipermaduración que es una especie de adultificación que es como si tomamos un filete lo quemamos por fuera y dentro está crudo no es maduro está mal hecho entonces eso a veces a los padres es gratificante porque precisamente su pareja su marido su esposa no 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 está satisfaciendo lo que tendría que crearse ese vínculo de esposo y lo encuentran en su hijo la satisfacción y de repente su hijo se convierte como en el cuidador de los padres o se siente culpable de que su padre no le quiera y entonces se complica la familia y parece que es un complicador de la familia y entonces los padres tienen que salir de su egocentrismo y darnos cuenta de que somos un nosotros de ser sencillos ser humildes reconocer sus necesidades no etiquetarles no culpabilizar sino tratar de calmarse y pensar y dialogar oye siento esto tú como lo sientes un niño con altas capacidades necesita poder expresar y comprender y a veces no se les explica a los niños las cosas ni se les escucha ni se les hace caso se ríen yo que sé un niño pequeño de repente dice mamá quiero ser zapatero que gracioso pero es que es muy potente lo que está diciendo o sea no entendemos el lenguaje infantil querer ser zapatero lo que ha visto en su corazón en su interioridad es que quiero ser una persona que arregla cosas que se pone al servicio de los demás cabrillanta cosas que estaban estropeadas te está diciendo algo muy potente y a lo mejor con decir quiero ser zapatero te está diciendo quiero ser médico o quiero ser bueno es de repente con lo que conecta pues nos falta quizá esa ingenuidad esa sencillez para comprender las necesidades emocionales de los niños y hacerle ver por ejemplo oye que cuando papá y mamá hemos estado discutiendo tú no tienes ninguna culpa tú quédate tranquilo el niño lo entiende y se serena porque a veces va viendo que su mamá está deprimida que su papá no está en casa y va asumiendo como una hiper responsabilidad que le asfixia y le puede quemar un niño con altas capacidades tiene conciencia del concepto del bien y del mal de la maldad en abstracto pero a la vez son temas que se le complican Juan Antonio ¿a qué se puede deber manejar el concepto pero no llevarlo digamos a tierra a falta de madurez? quizás no sé si estoy muy de acuerdo contigo Paloma pues me alegro que no le des ilústrame generalmente dentro de los patrones que vemos en la mayoría de estos niños y niñas vemos un alto sentido de la justicia altísimo sentido de la justicia en ese altísimo sentido de la justicia que caiga una bomba en Afganistán supone el fracaso del ser humano el que su mamá yendo por el campo estoy contándote ejemplos reales el que su mamá yendo por el campo coja unas flores para poner en un jarrón pues supone que su mamá está destruyendo la naturaleza y que entonces el niño se pone un niño de 8 años se pone a reflexionar sobre el ser humano como un depredador de la naturaleza que está acabando con el planeta y ve las noticias ve las imágenes de la destrucción y de la contaminación etcétera etcétera y entonces ese niño considera que lo mejor que puede ocurrir para los humanos es que se extingan y aquí viene el lío en este cerebro de carreras que no tiene interruptor y que siempre va más allá va más allá vamos allá y con esa alta imaginación y esa intensidad también de imaginarse otros mundos posibles cómo puede complicar ese devenir intelectual claro eso a veces a muchos chicos y muchas chicas les lleva a cierta parálisis o a cierto sentido del sinsentido de la vida nos encontramos entonces muchas veces un poquito mayores quizás en la adolescencia esa depresión existencial que es característica de algunas de estas mentes brillantes estas mentes complejas vamos a asumir el término porque en realidad tiene que ver con la complejidad y estas mentes complejas resulta que no encuentran mucho sentido a su vida y a veces te refieren la sensación de estar muertas fíjate que nos ocurre muchas veces a las chicas entonces ese sentido de la justicia poquito a poco en una cría que va viéndose según las expectativas de su familia que va viéndose que fracasa o que está teniendo éxito pero que porque se está adaptando a como son sus amigas o hacer cosas en el colegio que no quiere hacer pero se adapta para que sus padres estén tranquilos por ejemplo entonces que tenemos tenemos a una niña que sufre pero que no encuentra su significado estos aspectos depresivos los encontramos muchas veces cuando hay ese bloqueo en la adolescencia ese bloqueo en la ESO que algunos chicos y algunas chicas hasta dejan de ir a clase porque ya no pueden más y entonces resulta que es como cuando aparecemos pero toda esa complejidad de pensamiento de razonamiento de sensibilidad se ha ido fraguando con los años por eso es tan importante que las familias que el profesorado que los adultos que intervenimos muchas veces en el acompañamiento de estos desarrollos seamos sensibles también y conozcamos como son estas realidades para poder aportar ayudarles ayer veía yo a un chico que está en Mallorca que tuvo un chico de 6 años que estuvo en la escuela infantil fue muy brillante en el momento de Montessori como afortunadamente en España tenemos en la mayoría de las escuelas infantiles pues el niño estaba maravillosamente adaptado en su salsa empezó primaria y estaba todo el tiempo tirado en el suelo se negaba a aprender las letras se negaba a aprender los números lo que quería aprender era la historia de Egipto como su hermano porque el otro era un aburrimiento y era un coñazo y entonces él quería hacer cuentas y él podía hacer una suma de dos cifras o una multiplicación pero él no sabía los números que ocurre rápidamente le identificaron como TDA y le propusieron a su madre medicarle y fíjate que lío estamos hablando de esa complejidad que desde el concepto de justicia hasta el manejo de la frustración puede complicarle la vida muchas veces y necesitamos ayudarles a estos cerebros de carreras a estos cerebros complejos al automanejo a manejar todo este torre ese sentimiento o sentido especial de la justicia exacerbado casi más que especial el perfeccionismo el juicio interno severo corrígeme si me equivoco Raquel son dos de los problemas con los que se encuentran los niños con capacidad compleja incluso llegan a punto de suicidio ¿es correcto? ¿llega la desesperanza hasta ese punto? como para no solamente tirar la toalla a nivel intelectual o académico sino directamente apagar el motor pues desgraciadamente sí hay muchísimos casos en los que en los que no encuentran esa solución o esa respuesta sobre todo por lo que decía antes Juan Antonio que yo creo que en esto él sabe mucho porque ha visto muchos casos cuando esa crisis existencial y ese sin sentido no acaba de encontrar una respuesta porque muchas veces es muy difícil que se encuentre esa respuesta porque el mundo no deja de ser muy absurdo muchas veces y conseguir encajar que el mundo es absurdo porque en muchas ocasiones lo es y que muchas de las cosas que suceden no cambiarán nunca porque es imposible cambiarlas pues encajar todo eso cuando el sentido de la justicia que tienes es tan exacerbado y cuando tu concepto es imposible cambiarlo porque sale de tus entrañas y de esa manera que tienes de entender la vida pues hay quien desgraciadamente la única solución que encuentra es dejar de estar porque sabe que no va a encontrar consuelo o porque cree que no va a encontrar consuelo yo creo que la clave básica está en las palabras que empezaba utilizando Juan Antonio al principio y que luego Luis Manuel ha apostillado en las intervenciones conocerse yo creo que esas palabras son básicas son básicas para la propia persona no es conocerse de tengo esto ah vale es ir más allá es hacer introspección es escucharse es saber muy bien cuáles son tus limitaciones y saber cómo vas a encajar la vida para intentar entender que la vida es de una manera que tú eres de otra y buscar la solución para que las dos cosas puedan confluir y hasta que no hay un trabajo en el que padres educadores especialistas estén en esa línea de entender que a la persona hay que darle recursos es entenderte y decir bueno y ahora con esto cómo lo puedo hacer vamos a desarrollar estrategias para que tú seas capaz con tu manera de ser de ir encajando lo que te pasa y de ver cómo debes funcionar en estas situaciones para poder sobreponerte mientras ese trabajo no se haga llegamos a estos puntos a las personas que no han encontrado esa solución y que se rinden Y entonces llega el momento de pedir ayuda precisamente para prevenir todo ello Juan Antonio como psicólogo clínico especializado precisamente en capacidad compleja ¿qué consejo le puedes dar a los padres a la hora de elegir un profesional que le acompañe? Es muy importante elegir personas Paloma que conozcan del tema porque es verdad que si no tenemos conocimientos de esta realidad compleja vamos a utilizar nuestras categorías psicopatológicas y ahí podemos complicar las cosas más ¿no? A veces podemos hacer las cosas más complejas de lo que son o incluso más daño de lo que es ¿no? Entonces ese sería el consejo para los padres buscar esos profesionales esos colegios esos maestros esas personas que orientan que saben de estos temas que pueden tener también sensibilidad buscar personas sensibles fíjate porque incluso aunque no sepamos nada las personas sensibles tenemos la tendencia a ser prudentes ¿no? Y a ser complejas también porque no nos sirven las categorías diagnósticas fáciles entonces esta sería una cosa claro tienen que enseñar también a sus hijos a conocerse como decía muy bien Raquel Manuel y también a respetarse y a entender que otras personas no tienen esa sensibilidad y otras personas no interpretan la realidad igual que ellos y eso no significa que los otros sean tontos o que ellos sean raros o tal sino justo también hablábamos desde el principio ¿no? de esta neurodiversidad que tenemos afortunadamente y que hace que la especie esté evolucionando y se mantenga a pesar de los líos que montamos ¿no? Entonces estos serían los consejos y también no tener miedo ¿no? no tener miedo a sí mismas muchas veces las familias de capacidades complejas son familias de capacidades complejas es decir la complejidad está por ahí ¿no? cuando hay buenos momentos es una fiesta y hay pruebas artificiales porque hay unas conversaciones maravillosas y cuando hay follones el lío es tremendo también ¿no? entonces porque la intensidad está a flor de piel en todo el tiempo este conocimiento también en el entorno familiar y proteger hay que proteger a estos niños y a estas niñas del desconocimiento las familias con otras capacidades seguramente lo saben de sobra Raquel y Luis Manuel son expertas en los conocimientos sobre el cerebro sobre cómo funcionan los humanos etcétera porque estudian muchísimo y ese estudio nos salva todos estos consejos se me ocurre que podrían ser interesados se estima se estima que hoy en día en un centro escolar con mil alumnos podría haber aproximadamente unos 45 niños con capacidad compleja muchos de nuestros oyentes precisamente pertenecen a la comunidad docente Luis Manuel ¿qué sugerirías o cómo sugerirías a los profesores que te han de asignar los niveles de trabajo de forma que sean apropiados para motivar y estimular? bien pues desde un punto de vista personal cada profesor tiene que ser consciente de que ahora mismo el sistema de formación de capacitación para ser educador tiene carencias muy significativas es como si estudiésemos en un país subdesarrollado donde se estudia medicina de una manera muy entonces pues tienen que buscarse la vida los médicos con inquietudes para saber por dónde ir ahora mismo el desprestigio que tiene la educación no tiene sentido precisamente por desconocimiento de esto pero tendríamos que tener a personas muy cualificadas en su preparación previa para entrar para ser futuros maestros en particular la educación infantil no van a clases simplemente a aprender a jugar y a leer y a escribir esos son aspectos de cosas que tengo que tener competencias que tengo que desarrollar pero lo más importante es desplegar el ser y personas que sepan dialogar con un niño no es que están en un diálogo fantástico y todos son fantasías no no te está hablando desde el corazón te está diciendo muchas cosas y tenemos que aprender a dialogar con los niños descubrir cuáles son sus peculiaridades y que y tener confianza en que cada uno va a tender hacia su mejor versión por lo tanto que no nos moleste la creatividad de nuestros alumnos no no cállate no me preguntes eso que no está en nuestro programa el programa da igual que nos cambien las leyes da igual que aquí lo que importa es que cada persona consiga desplegar su plenitud y para eso vamos a buscar el sistema más apropiado en cada dependiendo del carácter del profesor unos compañeros pueden ayudar a otros unos profesores pueden ayudar a otros familias jubilados abuelos pueden ayudar de alguna manera es decir rompamos el planteamiento clínico de hospital de cárcel de escuela o sea esos parámetros de pasillos con aulas o sea el COVID creo que nos ha hecho mucho daño pero también mucho bien para hacernos ver que podemos hacer las cosas de muchas maneras y romper paradigmas que que están constriñando la naturaleza de la diversidad de los seres humanos hay una corriente que apuesta no solo por la aceleración de cursos sino incluso también por la creación de colegios especiales para sacar el máximo partido a los niños con capacidad compleja ¿qué opinión te merece esta tendencia o esta forma de enfocar la educación Raquel? creo que todo lo que sea apartarse de una realidad diversa es caminar por un sitio que no es real entiendo la aceleración la entiendo entiendo que hay casos en los que muchas veces puede ser la única solución pero entiendo también que es una solución que hay que analizar a priori y a posteriori pensando en las consecuencias que puede tener cuando hablamos de centros específicos me da un poco de vértigo porque creo que al final es una manera de solucionar muchos problemas pero también es una manera de obviarlos creo que la realidad es distinta es diversa y en esa realidad tenemos que encontrar las respuestas para todos soy mucho más partidaria de un currículo amplio que sea diverso que sea lo suficientemente complejo pero sencillo a la vez como para dar cobertura a todos creo que en un aula hay millones de maneras distintas de plantear la educación permitiendo que todos nuestros alumnos encuentren su sitio encuentren sus respuestas unos a nivel de análisis otros de evaluación otros de cada uno a lo que puede hacer con el contenido que estamos manejando hay mil formas de hacer pero crear una escuela específica me parecería un poco extremo sí creo que tiene que haber momentos de unión sí creo que tiene que haber quizás grupos días especiales ese tipo de cosas y ese tipo de experiencias aquí por ejemplo en Australia cuando hemos colaborado a veces en charlas compartiendo experiencias ha habido centros había un centro en Tasmania que había hecho un experimento de ese tipo juntándose los viernes desde diferentes escuelas y era muy satisfactorio a nivel personal porque se comparten cosas que no puedes compartir a veces con el resto de compañeros pero en otro tiempo estaban con ese resto de compañeros y de esa manera me parece que crecen mucho más completos porque están creciendo en sociedad de la otra manera creo que la sociedad que les estamos dando desdibuja la realidad entonces sí la aceleración sí y los grupos sí pero los grupos yo los centros específicos de capacidad compleja no creo que los viera lo que ocurre es que si me permites precisamente te iba a dar paso a ti como te veías sintiendo claro claro fíjate sabemos que la ley española es una ley bastante buena en este sentido de estas necesidades especiales que cubren estas personas complejas y habla y da mucha variedad la mejora del currículum las aceleraciones estas agrupaciones etcétera sabemos que hay experiencias en Estados Unidos por ejemplo que es quizás el país donde más centros hay específicos de personas de altas capacidades y justo lo pongo en relación con lo que hablábamos antes del suicidio sobre todo si estos centros están enfocados hacia la competitividad y hablábamos antes y lo relacionamos con este sentido de la justicia con este sentido de la empatía también de estas personas en estos centros encontramos más suicidios que en otros en algunas investigaciones ¿no? Cuidadín entonces con estos modelos que pueden ser muy prácticos para algunas cosas lo mismo que si cogemos a todos los niños que tienen una gran capacidad psicomotriz y los ponemos en un centro especial aparte desde pequeñitos y desarrollan todas estas habilidades psicomotrices ¿no? probablemente esos serán grandes deportistas a lo mejor grandes y no hacen ni lengua ni literatura ni filosofía pero estos niños van a vivir con los demás en el mundo en la sociedad ¿no? y van a ser si lo piensas van a ser niños muy raros yo a veces pienso que me perdonen los jueces ¿no? en los jueces que son esas personas que se pasan diez años metidas en una habitación estudiando y que después son los que interpretan la realidad social y a veces son personas que por desgracia están fuera del mundo están no saben cómo funciona el mundo y estoy hablando de personas adultas imaginémonos si eso lo hacemos desde pequeñitos ojo que que estos modelos algunos de estos modelos han resultado peligrosos ¿no? sobre todo si se enfocan mucho en la competitividad Albert Hubbard decía que existe algo mucho más escaso fino y raro que el talento y es precisamente el talento de reconocer a los talentosos en el programa de hoy hemos descubierto la realidad de los niños con capacidad compleja y las dificultades con las que a veces se enfrentan son niños que lo saben todo sobre física cuántica por ejemplo pero olvidan poner mayúsculas en nición a frase o se les olvida poner el punto final son niños brillantes pero niños con necesidad de jugar de ser felices de sentirse reconocidos y aceptados muchas gracias Juan Antonio Álvarez Luis Manuel Martínez y Raquel Pardo de Santayana por mostrarnos que la inteligencia no consiste solo en no cometer errores sino en descubrir el modo de sacarles provecho muchas gracias a los tres y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana hasta aquí el programa de hoy recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene estrenamos juntos los domingos a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos a las 9 de la mañana